Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta Soy todo lo que se junta para vivir y soñar Una mirada lo dice todo ¿Qué vida están sangrando por la herida de virar esta tierra de una vez? Virar esta tierra de una vez Eso fue lo que comenzó el primero de enero de 1959 Cuando triunfó la Revolución Cubana Por eso hemos tomado como inspiración estos versos de Silvio y de Pablo Para emprender la aventura espiritual de hoy Que como siempre lleva por santo y seña la pupila asombrada Y que hoy la hacemos desde un estudio distinto, temporal Porque en nuestra casa habitual se encuentran haciendo ajustes técnicos Pero eso no cambia nada Aquí también eres bienvenida, bienvenido y también viceversa En la mediatizada república de ayer Ningún gobierno sintió preocupación por los niños La revolución rescata de su olvido La cantera de ideales que es la juventud La revolución llega hasta los más humildes Con ayuda de las trabajadoras sociales Se crea la primera cooperativa de limpiabotas Cada pequeño limpiabotas No vagará más descalzo, raído y sin esperanza Que ningún niño cubano sea paria en su tierra Que ningún niño cubano deambule sin más rumbo Que el que señale su estómago vacío Los niños cubanos crecen con fe en un mundo mejor Porque tienen oportunidad para su superación La revolución da los pasos previos a la solución de una injusticia social El abandono de los niños En la CDC revolucionaria se reúnen los coordinadores De las 600 cooperativas cañeras de la república Para escuchar una charla del primer ministro Fidel Castro Sobre el funcionamiento e incremento de estas organizaciones Que destruyen para siempre el fatídico tiempo muerto ¡Vamos! 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 El director del INRA, capitán Núñez Jiménez dice Las cooperativas cañeras llevarán los nombres de los mártires de la patria Desde Atuey hasta Camilo Cienfuegos Fidel hace un análisis de los avances de la revolución Y define las medidas tomadas Más que una reforma, esta ha sido una revolución agraria Y refiriéndose a los que pretenden escudarse en la iglesia Y convertirla en instrumento de mezquinos y terrenos intereses Expresa Traicionar al pobre es traicionar a Cristo Servir al imperialismo es traicionar a Cristo Pues yo decía que ustedes me recuerdan a mí Mi, mi juventud, mi, mi... ¿Qué sé yo? Yo era casi muchacho cuando eso La huelga de Mabay ¿Eh? Mi ingenio que ahora se llama Arquímedes Colinas Además que fue donde se fundó el primer soviet de Cuba Que fue una huelga muy grande, muy buena Y la ganamos además Y de esa época Ustedes me recuerdan mucho, ¿eh? Sí, sí Pero con la diferencia de que en aquella época La mocha la manejaba el hambre, la necesidad Y lo que pagaban era una miseria Por cien arrobas de caña Y en fin Pero así anduvo el tiempo hasta que llegó el comandante Y mandó a pararlo ¿Eh? Y ahora sí se puede cortar el caño Ahora sí pagan por cortar la caña Por lo menos yo canto mucho eso Se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a pararlo Aquí pensaban seguir Ganando el ciento por ciento Con casas de apartamentos Y echar al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel Contra el pueblo conspirando Para seguirlo explotando Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Tragando y tragando tierra Sin sospechar que en la sierra Se alumbraba el porberío Y seguir de modo cruel Y seguir de modo cruel La costumbre del delito Hacer de Cuba un garito Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Diciendo que los cuatreros Forajidos tantoneros Asolaban al país Y seguir de modo cruel Con la infamia por escudo Difamando a los parpudos Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Jogando a la democracia Y el pueblo que en su desgracia Se acabara de morir Y seguir de modo cruel Sin cuidarse ni la forma Con el robo como norma Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión Nos decía Carlos Puebla En este tema Que es un himno también Que explica todo el espíritu De esos años A los que hoy estamos Adentrándonos en la pupila Y un poquito antes Gracias al noticiero Icaic Latinoamericano Nos poníamos al tanto De esas injusticias pendientes A las que se enfrenta la revolución Cuando triunfa Y si hay alguien de este equipo Que somos la pupila Que tiene Además del privilegio De la memoria El privilegio De haber vivido en carne Toda esa época Es Fabián Bienvenido ¿Cómo está? Muy bien ¿Y ustedes? Un gusto como siempre Que nos acompañe Fabián Muchas gracias Y yo decía eso Y no por gusto Porque nos interesa Comprender Desde la experiencia Y desde sus propios estudios Ese parte agua Que es la revolución Y que hace que no sea igual Lo que había A lo que hubo después Como nos decía Carlos Puebla Desde su poesía Pero también un poco Desde los hechos Desde las cosas que cambiaron Si ahora quisiéramos entender ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue? Todo Todo cambió Todo Mira Yo recuerdo el año 58 Acababa de cumplir 18 años Y el año 58 en La Habana La Habana Yo soy habanero aquí Con independencia De todo el proceso revolucionario De la lucha Contra la dictadura de Batista Habían varias Habanas Estaba la Habana De la capital De los Oropeles De la diversión De las fiestas de 15 De la televisión De aquellos programas Fastuosos Usted puede ser millonario Usted puede tener un view Usted puede tener un view El programa de los 64 mil dólares Que te invitaba Supuestamente contestando preguntas A ganarte esa cantidad Que en aquella época Era fabulosa Esa era una Habana Es decir La Habana De los norteamericanos Los marines Sobre todo Caminando por el Prado Y prácticamente insultando A nuestras mujeres Esa era una Habana Pero había otra Habana Que era ya La de segundo orden Que era la Habana De los Del juego La Habana De la prostitución La Habana De la droga Muy extendida Muy extendida Aquí en cada esquina De la capital Había una Vidierita Donde se recogía La puntación La bolita La charada Y el terminal Esa era la otra A las cuales Tenían que acudir Los pobres ¿Por qué? Porque un medio Te daba Uno veinte Si tenía suerte Es decir Esa era otra Habana Y después Estaba la Habana De la miseria De los barrios Marginales La Yagua Yeguipón La Habana De los niños Pidiendo limosna De las prostitutas En la calle Las mujeres Ofertándose En la calle De los niños Limpiando los zapatos Esa Habana Era la más extendida De los hombres Y las mujeres Durmiendo en los portales Porque eso ya no se conoce En Cuba Pero aquí la gente Dormía en los portales Al igual que Se ve a veces En documentales O en películas En otros países En esa Habana Esa era la Habana Que había en el año 58 Y que de alguna manera Va a cambiar Radicalmente Yo recuerdo Que bueno Yo caigo preso A finales del 58 La Habana Con la cual Yo me encuentro Ya Cuando salgo Del hospital Que es fecha Tan temprana Como Bueno Fue después Del discurso De Fidel Del 8 de Primero día de enero Del 59 Y ahí es distinto Y es otra Habana Es decir El Habanero Ha cambiado El cubano Pero yo me refiero Al capitalino Ha cambiado radicalmente Es un hombre Que ya Un hombre y una mujer Por supuesto Que está discutiendo En la calle Lo que está sucediendo Los acontecimientos Políticos Que están sucediendo Que ya Fidel Le ha hablado Y le ha hablado De la revolución Y de lo que La revolución Va a hacer Y ya empieza A tener Algunos secos Del programa Del Moncaja Y entonces Ya es un Es un Cubano Es un habanero Participativo Que va a incorporarse Inmediatamente A la revolución Yo le he dicho A la gente A veces En forma de chiste Que aquí Las prostitutas Y los chulos Se metieron A miliciar Pero no se metieron De manera oportunita Sino porque La mayoría De las prostitutas En Cuba Eran por necesidad No eran por vicio Ni no eran por corrupción Es decir Es un cambio Que se va a comenzar A operar Y que está repartado Fabián Por medidas Digo Concretas Desde el Estado Desde el gobierno Bueno Las primeras medidas Se toman en marzo Es decir La primera medida Que se tome La intervención De la Cuba Un teléfono Un company Después viene La rebaja De los alquileres La reforma urbana Viene La rebaja De las tarifas Eléctricas Viene La rebaja De los medicamentos De los libros De texto Es decir Todo esto Va a transcurrir En el mes De marzo Del primero de marzo Al treinta de marzo Imagínese usted Que usted pagaba En un Viviera Una persona pobre Que viviera En un Pequeño apartamentico De un cuarto Que pagara Cincuenta o sesenta Pesos Mensuales De buenas a primeras Ese apartamento Le costaba La mitad Treinta pesos Es decir Su nivel de vida Cambió Es decir Usted va a salir Automáticamente A apoyar eso Porque eso Eso es lo que usted Ha estado ansiando Durante años Por supuesto No quiero hablar De la conciencia Política Del pueblo cubano Es decir Este es un pueblo De una gran Conciencia política Hay algún momento Hay algún momento En el que podamos Focalizar Cómo ese pueblo Se ha empoderado Y sale al paso A defender eso Que le han dado Y que en algún momento Puede haberse Podemos eso Ubicarlo en algún momento De ese año Cincuenta y nueve Mira Esos primeros meses Los primeros seis meses Fueron meses extraordinarios De medidas importantes Para el beneficio social Y del país Yo creo que la más importante Fue la ley De reforma agraria El diecisiete de mayo De ese año Donde va a empoderar A cien mil campesinos Le va a otorgar la tierra Que era una Vieja demanda en Cuba Pero si hay un momento Decisivo En todo este proceso En estos primeros seis meses Es el dieciséis de julio De mil novecientos cincuenta y nueve Cuando se orquesta Un complot De la derecha De la derecha Que había participado En la revolución Y que está encabezada Por el presidente De la república El doctor Manuel Urrutia Llevo Que Prácticamente Condiciona la renuncia De Fidel Como primer ministro Fidel renuncia El dieciséis de julio Y va a la televisión A explicar Como hizo siempre A explicar Que ha sucedido Y por qué es la renuncia Cuáles son las razones De su renuncia Y en ese momento Karen El pueblo sale A las calles Es decir Es la primera vez Que el pueblo Habanero Va a salir Desde todos Los rincones De esta capital Apoyar su revolución Y probablemente Haya sucedido Así a lo largo Y ancho De todo el país Es decir Es un momento Decisivo Es un momento En que el pueblo Se empodera De la revolución Esta revolución Es mía Y yo la voy a defender Cueste Lo que cueste Eso es lo que va a pasar Entre el dieciséis Y el dieciséis De julio De 1950 Y que concluye Digamos Para dar los resultados De la historia ¿Cómo termina Este episodio? Con la renuncia Del presidente Urrutia Y su gabinete La designación Del compañero Osvaldo Ortico Y Bueno Fidel Que regresa Al cargo De primer ministro Y se reorganiza El gabinete Del consejo De ministros Y Se proponen Continuar Todas las medidas Revolucionarias Profundizar El proceso Revolucionario Una historia De la que hemos hablado Otras veces Y de la que seguimos Desempedrando estrellas Gracias Fabián Muchas gracias a ustedes Por este ratito Que nos ha hecho pasar Desde la memoria Y también desde los hechos Y nosotros vamos a seguir Gracias al noticiero Y que hay latinoamericanos Por este camino De reparación De injusticias acumuladas Que también Significó la revolución Donde como nos decía Fabián Todo cambió Gracias Fabián De nada Gracias a ustedes El gobierno de los Estados Unidos Agrede a Cuba Económicamente Ante esa criminal actitud El pueblo brinda Su inquebrantable respuesta La ciudad de Artemisa Es escenario De una concentración Convocada Por la Federación Nacional De Trabajadores Azucareros Donde se reúnen Miles de campesinos Y obreros Que levantan Consignas de respaldo Al gobierno revolucionario El primer ministro Fidel Castro Condena enérgicamente La estúpida venganza Imperialista Contra la revolución cubana Y anuncia Las medidas Que habrán de tomarse Para contrarrestarla Libra a libra Que nos quiten En la cuota Será central a central E inversión por inversión Que irán perdiendo En el Palacio De los Trabajadores Se celebra La clausura Del Congreso Metalúrgico Bajo una atmósfera Cargada de indignación Y repudio Ante las medidas Agresoras Del gobierno Norteamericano Hacen uso De la palabra El secretario General De la Federación Metalúrgica Agapito Figueroa El secretario Organizador De la CTC Jesús Soto El ministro Del trabajo Comandante Augusto Martínez Sánchez Y el primer ministro Fidel Castro Que pronuncia Un brillante discurso Donde expresa Las dificultades De Estados Unidos Con Cuba No son porque Cuba Ha querido gobernar A los Estados Unidos Sino porque Los Estados Unidos Han querido gobernar A Cuba Adelante 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 Que me voy Takerilla Que me llevo Adelante Marchar Paso Haciendo La paz Con la guerra Con las armas De la libertad Como magno Resumen De una semana Plena De históricos Acontecimientos El pueblo Se reúne Frente al palacio Presidencial En la más Trascendental De las concentraciones Allí celebradas Para mostrar Su respaldo Al gobierno Revolucionario Y denunciar Ante el mundo Las agresiones Del imperialismo Norteamericano Ante una expectación Electrizante El doctor Armando Hart Da inicio Al acto Y explica La ausencia Del doctor Fidel Castro El compañero Fidel Castro No está hoy aquí Porque su enfermedad Exige en estos momentos Reposo Y en estos momentos Más Porque es cuando más La patria Lo necesita Es cuando más Todos lo queremos Mientras la ciudad Aún a las cuatro Está encendida Y haya un lugar Que te distraiga Por allí Un humilde lugar Un pequeño lugar No digas no Que estás negando El paraíso Sé donde por años La luz es un farol Y el sueño Y el sueño Diversión Única diversión Sé que ahora mismo Mientras entona cualquier canto Mientras partimos A disipar el calor Se está luchando Allá Que va a pagar La sangre Que la tierra absorbe Que oro Que no es Oro de sueños Que es así Que puede Bate el mar Que paga este sudor El tiempo Que se va Que tiempo Están pagando El de sus vidas Que vida Está sangrando Por la herida De mirar Esta tierra De una vez Que vida De esta tierra De una vez Que vida De esta tierra De una vez Cuando las once El sol Parte el centro Del honor Cuando consignas Y metas Piden su pared Cuando de oscuro Conversan con la acción La palabra es de ustedes Pecayo Pecayo por pudor La palabra es de ustedes Pecayo por pudor La palabra es de ustedes Pecayo por pudor Que paga este sudor Que paga este sudor El tiempo Que se va Que tiempo Que tiempo Están pagando El de sus vidas Que vida Está sangrando Por herida De mirar De mirar esta tierra De una vez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Guajiro, ya llegó tu día, ya llegó tu día, Guajiro, ya llegó tu día. Esta semana te dejamos en nuestra carpeta de los Joven Club, música en formato MP3 de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Vicente Feliu y el grupo de experimentación sonora del ICAIC, la película que nos presentará Omar en minutos y una buena colección del noticiero ICAIC latinoamericano del año 1960. A nombre del Instituto Musical de Investigaciones Folclóricas, el maestro Odilio Urfeo homenajea al cubanísimo cantante y compositor popular Sindogaray en el 95 aniversario de su nacimiento. El inspirado autor de la vallamesa interpreta con su hijo la patriótica composición. Música 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 ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo? El poeta Nicolás Guillén y el novelista Alejo Carpentier se unen al homenaje. Un grupo de trovadores ofrece sus voces al acto donde la música del país surge con toda la dulzura de la tierra de la caña. Al Capitolio, sede tradicional de politiqueros congresistas, llega la acción renovadora de la revolución. El pueblo tiene acceso a lo que fue privilegio intocado de representantes y senadores. El Capitolio poseía tres bibliotecas desde antes de la transformación que allí se realiza. La Máximo Gómez y Antonio Maceo, especializadas en libros de textos, y la José Martí con las mejores y más raras obras en materia de derecho. La delegación del gobierno revolucionario ha creado la biblioteca circulante para quienes prefieren o necesitan leer o consultar en su casa. La biblioteca se enriquece con cientos de libros seleccionados cuidadosamente y que abarcan temas y materias diversas. Los lectores proceden de todas las clases, pero son principalmente estudiantes. Si usted tiene una duda y no puede llegar hasta una biblioteca, use el teléfono y recuerde estos números. 6-4-9-2-0-6-49-20. Y la biblioteca de consulta popular le contestará en solo minutos la información requerida que va desde la astronomía hasta el enfoque del procedimiento jurídico necesario para tramitar cualquier asunto. Este camión es una de las tres bibliotecas viajeras que cada 15 días recorre los más apartados caseríos y cooperativas. equipadas con tocadiscos y amplificadores funcionan durante la noche como cine presentando documentales y noticieros del Instituto de Cine. La cultura cuando está en manos del pueblo no se estanca ni se detiene. Marcha a los lugares más aislados y llega a los obreros, los campesinos, las mujeres y los niños. Es propósito inmediato extender tan útil servicio aumentando el número de unidades móviles. En Cuba, las oportunidades de superación se multiplican y los libros se han convertido en parque ideológico de la revolución. Y después de estas imágenes que acabamos de ver, uno vuelve a la idea esa que muchas veces se ha dicho de que la revolución cubana es sobre todo una profunda revolución cultural. También Omar, bienvenido. Así te estoy recibiendo con los grandes de la cultura cubana que veíamos ahí. Qué maravilla. Qué maravilla esas imágenes. Pues están muy asociados a este material por dos razones. Aquí podemos encontrar un vínculo directo, por ejemplo, a la impresión en prensas, en la poligrafía, de esos famosos primeros tomos del Quijote, la edición que marca, hemos hablado mucho de eso aquí. El debut de la imprenta nacional. El debut de la imprenta nacional de la mano de Carpentier con el Quijote en esos primeros tomos. Y en un segundo lugar, porque este material que se llama Cuba Sí, como la consigna, registra todos los, las áreas, fenómenos, efectos de eso que está ocurriendo en Cuba en el año 60-61. Ahí está filmado. Es como el estremecimiento telúrico que este realizador francés registra en Cuba. Un poco a la manera de un saludo cubano de Añez Varda, que vimos hace poco, realizadora a la que Chris Marker, que es el seudónimo de este realizador francés, estuvo asociado junto con Alain Resné en los años 50. Un tanto en paralelo con el movimiento de la nueva ola, con el que ellos también interactuaron y hasta formaron parte luego. Y Chris Marker viene a Cuba, como después te repito, Añez Varda, pero es año 60 y 61. Es lo que va a registrar. Y está la revolución ocurriendo. Y él mira directamente todo, todo, todo eso. La relación entre el mundo de lo político, de esos cambios, pero también cómo eso se refleja en la cultura popular y en todos los ámbitos. Los mercados, las tiendas, los discursos, las aglomeraciones de personas para distintas cosas, el campo, la ciudad, los actos políticos, la música, las artes, los museos. Todo lo que se abre, todo lo que se abre a la participación del pueblo en ese momento fundacional de la revolución. La primera alfabetización, o sea, antes de la campaña. Todo, porque estamos verdaderamente en los inicios. Esa película, que es bastante rara y no tan conocida, se propagandizó con la idea de que era el primer aniversario de la revolución. En realidad no es el primero, más bien es el segundo. O que es el 61. Primero de enero del 61. Pero en lo que sí tienes razón es que estamos viendo una cantidad de cosas que de verdad yo te digo, yo nunca había visto muchas de esas imágenes. Igual que cuando vuelve a la sierra o hace los viajes a la contienda de la guerrilla en la Sierra Maestra, esas imágenes yo nunca las había visto. Son tan inéditas o tan raras como Chris Marker, su producción francesa sobre Cuba y todo eso que está... Y la propia revolución que era una rareza en medio de todo. Y todo eso que está aconteciendo. Fue la marca de sus cines. Esa experimentación y una línea temática de ir a donde no se iba desde Occidente. Muchas gracias, Omar. Vamos entonces con todos estos estímulos de ver imágenes poco vistas, de todas estas rarezas a ver el fragmento que nos propone. Gracias. Esto parecería difícil de comprender en algunos países. Si no tienen en cuenta que nuestro país había sido engañado durante 60 años por unas farsas que llamaban elecciones. Es decir, por una pseudo-democracia, por una falsa democracia que también ha estado engañando a los pueblos de América Latina durante siglo y medio sin haber resuelto jamás que han servido para llevar al poder a toda clase de hombres mediocres, de políticos ambiciosos y ladrones, de servidores de los intereses creados. Llegará el momento oportuno en que la revolución como proceso dinámico que es hoy, como proceso que destruye lo viejo y construye lo nuevo, vaya institucionalizándose. Ni nosotros somos eternos, ni el minuto que vive la revolución es eterna. Es decir, que llegará un momento en que todo el nuevo orden que la revolución crea vaya adquiriendo carácter institucional y que esa democracia esencial y real vaya creando también formas nuevas. Primero, una sociedad que nace y después esa sociedad cobrará forma institucional. Esa democracia nueva cobrará forma institucional. Y sin embargo, por ejemplo, los franceses debieran ser los primeros en comprendernos a nosotros. Porque los franceses tienen una elección casi todos los años. O municipal, o nacional, o para presidente, o para diputado. Es decir, que posiblemente ningún país del mundo haya tenido en la mitad, en estas seis décadas de este siglo, más elecciones que Francia. Y sin embargo, los franceses están descontentos. Los franceses pueden comprender perfectamente que las facciones políticas, el electoralismo, no han resuelto ningún problema fundamental de Francia. A veces ocurre que las clases dominantes se aburren de las elecciones y entonces van hacia el fascismo. Hacia el fascismo. Ahora, lo que ocurrió en Cuba fue una revolución que va hacia el socialismo y de la cual revolución surgirá un régimen y una vida social nueva que a su vez institucionalizará, para no darme por vencido, ese nuevo orden legal, donde los pueblos serán en realidad los que cuentan. Mientras tanto, nosotros tenemos una elección aquí todos los meses, pero es una elección en la plaza pública. Tenemos una especie de democracia ateniense. ¡Suscríbete al canal! ...abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombren la tarde... ...viajando en una nube de tus horas... ...cuando te incluyen mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento... ...de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera... ...sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada... ...si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme, que quiero ser machete... ...emple la zafara, pala feroz... ...al centro del combate. Créeme, créeme... ...que mis palomas vienen de arco gris... ...lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme... ...créeme... ...porque así soy... ...y así no soy... ...de nadie... ...y desde el Pico Turquino... ...donde cantaban Vicente Feliz y Silvio Rodríguez... ...ya estamos adentrándonos en el futuro inmediato. Bienvenido, Iroel. Un placer como siempre... ...ante la imagen y el recuerdo de José Martín. Y esa frase no la dices por gusto. Claro que no, es la primera... ...así empieza la primera declaración de La Habana... ...que yo te diría que resume... ...lo que ha cambiado Cuba... ...en ese año y medio de revolución... ...nada más. Estamos hablando de inicios de septiembre del 60... ...2 de septiembre. Exactamente... ...y... ...es la respuesta de Cuba... ...a su excursión de La Habana... ...a su declaración de San José... ...donde Roa sale y dice... ...conmigo se van de aquí los pueblos de América... ...y es esa línea la que sigue este documento... ...que es... ...yo te diría... ...las bases de muchas cosas... ...nuestra concepción de la política exterior... ...nuestra concepción de la democracia... ...de los derechos humanos... ...es un documento... ...que está en esa tradición cubana del contragolpe... ...al imperialismo... ...nos expulsan por tener... ...porque es la aplicación... ...se expulsa a Cuba lo de aplicando la doctrina Monroe... ...y nada menos tan... ...tan de moda hoy, ¿no? ...y por tener relaciones... ...extracontinentales... ...la América para los americanos... ...tan explícita, ¿no? Es decir, el argumento que se esgrime... ...son las relaciones de Cuba... ...con la Unión de República Socialista Soviética. Así mismo, y la respuesta de Cuba es... ...vamos además, que después... ...pues Fidel lo dice ahora abiertamente... ...y después se realiza durante la crisis de octubre... ...sí, vamos a traer cubetes soviéticos... ...y nos siguen amenazando militarmente... ...y dice además el derecho a establecer... ...restablecer relaciones con la República Popular China... ...es un desafío a la doctrina Monroe... ...pero es también un sentido... ...frente a esa asamblea de las élites... ...del hemisferio... ...es la Asamblea General del Pueblo de Cuba... ...que con voto directo y público allí... ...de más de un millón de personas... ...aprueba esa declaración. Y es un mensaje, yo te diría sobre todo... ...que es un mensaje... ...a los pueblos de América... ...de que se puede tener dignidad... ...que se puede vivir de otro modo... ...en este continente... ...y que se puede determinar... ...los destinos de una nación... ...aún oponiéndose a las amenazas... ...de los Estados Unidos... ...yo creo que es una enorme actualidad... ...ese documento... ...y bueno... ...esto que vamos a ver... ...que es un fragmento de noticia... ...que resume... ...lo que sucede... ...ahí... ...pero que nos da ese aliento... ...martiano... ...y eso de... ...de Fidel... ...de hablar para todos los tiempos... ...como José Martí. Con Martí... ...también queremos despedirnos nosotros... ...porque si bien... ...la primera declaración de La Habana... ...o la declaración de La Habana... ...como pide... ...que se conozca al final... ...del propio documento... ...inicia con ese espíritu martiano... ...del cual nos recordaba... ...Iroel... ...también es la revolución... ...una... ...un resultado... ...de todas esas ideas... ...también que vienen desde Martí... ...y está en ese... ...en ese año 59, 60... ...esa paradoja martiana... ...de... ...de... ...de cómo lo imposible... ...se hace posible... ...y cómo... ...para decirlo entonces... ...como Carpentier... ...lo insólito... ...se había instalado en lo cotidiano... ...gracias Iroel... ...nos vemos la semana que viene... ...y a ti también te despedimos... ...hasta la semana que viene. El primer ministro del gobierno revolucionario Fidel Castro... ...y el presidente del Banco Nacional... ...comandante Ernesto Che Guevara... ...asisten a la graduación... ...de más de 1.500 milicianos campesinos... ...en la base de la Policía Rural Revolucionaria de San Julián... ...en Guane, provincia de Pinar del Río. El pueblo celebra la nacionalización... ...de los monopolios imperialistas... ...y se organiza espontáneamente... ...una semana de júbilo popular. Con extraordinario regocijo son velados los ataúdes... ...que según expresión popular contienen... ...la mala idea de esas diabólicas compañías explotadoras. ...en varios lugares de La Habana... ...se efectúan los alegres velorios. En medio de rítmicas congas... ...los ataúdes son llevados hasta el malejón... ...y echados al mar con rumbo norte. La imperialista declaración de San José, Costa Rica... ...dictada por el norte revuelto y brutal... ...que desprecia a los pueblos de América... ...recibe viril respuesta en la Plaza Cívica... ...junto a la imagen y el recuerdo de José Martí... ...en la Asamblea General del Pueblo de Cuba. Al llegar a la tribuna, el líder de la Revolución, Fidel Castro... ...pide al pueblo congregado que se aproxime. Campesinos, obreros, estudiantes, intelectuales... ...mujeres, niños, ancianos... ...algunos llegados desde los más apartados rincones de la patria... ...forman la multitudinaria asamblea de más de un millón de personas... ...que reafirma la inquebrantable y patriótica decisión... ...de entregarlo todo... ...para que Cuba siga siendo el ejemplo... ...que muestre a los pueblos oprimidos del continente... ...el camino de su liberación. Hoy se realizan los ideales por los que ellos lucharon. Frente a la maniobra de la oligarquía internacional... ...y sus serviles cancilleres... ...manejados por el State Department... ...se alza poderosamente la fuerza de un pueblo... ...que ejerce la forma más pura... ...directa y verdadera de democracia. Con breves palabras... ...el ciudadano presidente doctor Osvaldo Dorticós... ...deja abierta la asamblea... ...y cede la palabra al primer ministro Fidel Castro. La Asamblea General Nacional del Pueblo acuerda... ...condenar la imperialista declaración de Costa Rica... ...la intervención criminal que durante más de un siglo... ...han ejercido los yanquis sobre los pueblos de América... ...y el intento de preservar la caduca e injerencista... ...doctrina Monroe. Aceptar la ayuda de los cohetes soviéticos en caso de agresión militar... ...romper con el régimen títere de Chiang Kai-se... ...y establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China... ...romper el tratado bilateral de ayuda militar con los Estados Unidos... ...condenar la explotación del hombre por el hombre... ...ratificar su política de amistad con todos los pueblos del mundo... ...ratificar ante América Latina y ante el mundo... ...como un compromiso histórico su dilema irrenunciable... ...patria o muerte. Brazos en alto, aprueban la histórica declaración de La Habana... ...que representa la proclamación de los derechos del hombre latinoamericano. La Habana... ...donde te encontré... ...ha pasado algo... ...como no soñé... ...que fuera posible... ...donde te encontré... ...ha nacido un árbol... ...junto a un hondo lago... ...de tibio cristal... ...donde te encontré... ...ha crecido un valle... ...donde brilla el sol... ...donde canta el hombre... ...donde te encontré... ...donde tú me hallaste... ...la noche es de estrellas... ...la luna es de mar... ...cuando te encontré... ...cada criatura era un sueño... ...que debía llegar... ...con los buenos tiempos... ...cuando te encontré... ...nada conocía su función... ...no había canción... ...con que besar el viento... ...cuando te encontré... ...todo era desconocido... ...y el mundo nació... ...del amor que hicimos... ...cuando te encontré... ...aprendió la nube a pasar... ...el ala a volar... ...y el cielo a ser... ...a ser... ...infinito... ...lo que encontré... ...se fue haciendo grande... ...desbordando el mar... ...despertando el tiempo... ...y tu corazón... ...o lo tomé el viento... ...a veces en paz... ...a veces violento... ...esto que encontré... ...ya no era desconocido... ...se hizo una canción... ...que se había perdido... ...la dejaré... ...ni la mayor riqueza... ...arrancará... ...una concesión... ...a este clamor... ...repartido... ...y se encontrarán... ...los el bachete aguerrido... ...con el último héroe... ...que hasta hoy se ha perdido... ...los gritarán... ...será mejor hundirnos en el mar... ...que antes traicionar... ...la gloria... ...que se ha vivido... ...la gloria... Gracias por ver el video.